Hola a todo el mundo Para quien no me conozca Yo soy Ilia Del canal de Iliana ASMR Y esto es parte de la colaboración Que queríamos hacer Mariva y yo Hace tiempo En mi canal tenéis un vídeo Con Con Unas leyendas que ella nos haya explicado Y En su canal ella va a colgar este vídeo Donde yo voy a contar un caso real de España Más concretamente de Galicia Yo soy asturiana Pero casi nazco en Galicia Entonces esta historia Me impactó bastante Y También Una tradición Se cree Que de origen celta Bueno, se cree no De origen celta Que siguen practicando Las personas Wiccanas En Samhain Y que es aplicada En En el día de De difuntos Como Cuando yo conocí a Mariva Hacía cosas En Lengua de signos Y estaba Practicando Hacía A S M R En lengua de signos Pero Youtube No sé por qué Lo considero obsceno He preferido Hacer un vídeo Donde Cada cinco segundos Vaya a sacar Esto Y así las personas Con poca atención Puedan Seguir el hilo De acuerdo Voy a comenzar Con La leyenda Es el caso De Roma Santa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Roma Santa Nace En 1908 Como Manuela Roma Santa Y Cuando hace la confirmación Que es un chito Que aquí en España se hacía muy tradicionalmente Ahora ya no es habitual hacerlo Yo no lo he hecho Y soy creyente A mi manera Por ejemplo Cambió su nombre a Manuel Roma Santa En un principio Fue lanzado como una niña Debido a su Complexión Y a una Voz muy fina Se cree que era Intersexual Es decir Sus Genitales Era Una vulva Pero Se agrega Mucha Más Testosterona De lo que se agregaría Una mujer Y Hay gente Que ha querido Ver en eso La explicación De Sus Crímenes Ese No es el caso Las personas Intersexuales No No son agresivas Por naturaleza Más bien Hay que ponerse En un contexto histórico Estamos hablando De una época Con muchísima hambre Había habido Guerras Napoleónicas Y Había dos opciones Trabajar O Dedicarte a ser Un sacamantecas Aquí en España Los sacamantecas Son Personas Que Secuestran a niños O A mujeres Muy jóvenes Para quitarles Las grasas Y las vísceras Y venderlas Como remedios Curativos Se utiliza Mucho Como Forma De asustar A los niños Bueno Se utilizaba antes Es como El equivalente Al hombre Del saco O el coco Y en España Desgraciadamente Hubo varios Estaba también El de Almería O el de Málaga No recuerdo Si era de Almería O de Málaga Y Este De Orense Que hacía Roma Santo 1,2,3,4,5 Pues Básicamente Se dedicaba A ofrecer Trabajos A chicas A chicas Jóvenes Normalmente Adolescentes O niñas De unos 12 años Y Les prometía Llevar Las otras provincias Como podía ser Euskadi Donde Eh Pudiesen llevar Una vida mejor Euskadi Valencia Lo que Hacía sospechar A su familia Era La ausencia De cartas Era El propio Roma Santa El que Les hacía Llegar La correspondencia La correspondencia De forma oral Diciéndoles Que estaba bien Y A base De denunciar Desapariciones Y que todas Estuviesen vinculadas Con él Se Pues Se le pilló Durante el juicio El alegor Que Tenía una maldición Que le hacía Ser un hombre lobo Y que Cada noche Tenía Que Matar Cada luna llena Por la noche A alguien Para poder acabar Por fin Con esa maldición Y el juez Bastante Inteligentemente Le dijo Que si realmente Era Un hombre lobo Debería Convertirse En ese momento En ese momento Ante toda la audiencia Roma Santa Dijo Que La Maldición Ya se había acabado Y que Era imposible Que Pudiese convertirse En ese preciso instante Así que Fuese condenado A la Horca En España Las condenas a muerte Lo habitual Durante todos los juicios A las brujas Nunca fue Quemar Siempre fue Ahorcar Lo cual Lo cual No sé si es Mejor o peor Que morir Quemado Creo que Prefiero Ninguna De las dos La verdad Espero Vivir Muchos años Y Tras un estudio Psicológico Se determinó Que Roma Santa Tenía Una enfermedad Llamada Licantropía Que Efectivamente Él Tenía algún tipo De Demencia Que Él hacía pensar Que era Un hombre lobo Real Y Apelaron A la reina Isabel I La monarca Española Durante el siglo XIX La cual Le computó La Horca Por Cadena Perpetua La verdad Es que es un caso Que a mí me da que pensar Porque por una parte Sí que puede ser Que alguien Pueda tener una enfermedad Que le haga pensar Que es un Licántropo Pero Pero Es que Él era capaz De Poner Escusas A la familia De las chicas Y los niños A los que mataban Durante años Y de hacer un negocio Con ello Creo que Simplemente Era alguien Muy inteligente En su tiempo Sabía leer Y escribir Algo que era Muy poco usual En esa época Sobre todo Habiendo nacido Niña Y O habiendo sido Pensada En un principio Como niña Y Simplemente Aprovecho Esa inteligencia Para hacer Un negocio Muy Mielito Y muy Inmoral Y bueno Esta es la historia Que deja Peor sabor De boca Así que Ahora vamos a pasar A La tradición Celta Que os quería contar Consiste en un rito Llamado Te voy a dar un masaje Por aquí Mientras te lo explico Para quitarte La desaza Consiste En un ritual Que Del que se tiene Constancia En la época Victoriana En Reino Unido Por aquel entonces Aunque había Matrimonios Por amor Había también Matrimonios Concertados Y También Poder casarse Era algo Que Incentivaba Mucho A muchas Mujeres También A muchos Hombres Y También Creo que Los hombres Lo pasaban Bastante mal Si les tenían Que casar Forzosamente Pero Normalmente La peor parte Se la llevaban Las mujeres En fin No voy a entrar En ese debate El caso Es que Entre las formas Que había Para saber Con quien Te ibas A casar Estaba Pelar Una manzana Y Lanzar La piel Hacia atrás Así Y Interpretar Las siglas Que se Formasen Esas serían Las iniciales De tu futuro Marido Y También Bajar Las escaleras De espaldas Con un espejo Y esperar Ver su reflejo Entre Que no me gustan Relar los espejos Y bajar De espaldas Creo que Probablemente Me habría caído Rodando De haber vivido En la era victoriana Y haber hecho Ese tipo De experimentos ¿Estás distraído? Tienes que Prestar atención Y el más conocido Es el que en inglés Se llama Dump Supper Y en español Que también se hace En España Y se hacía en España Ahora voy a explicar Por qué La cena muda En la noche En el Halloween Se tenía que buscar Una casa En completo Silencio Y se ponía La mesa Con los cubiertos Al revés No digo Como si estuviesen Puestos Para alguien Zurdo Sino Con los pinchos Del tenedor Mirando Hacia ti Hacia tu carita La hoja del cuchillo También mirando Hacia ti Y la cuenca De la cuchara También mirando Hacia ti Y poner Platos En todas las señas Pero dejar Una silla vacía Entre cada Comensal Así Así En completo Silencio Se servían Los platos En un orden Inverso Se empezaba Por el postre Lo cual Me imagino Que es el sueño De muchos niños Y varios adultos Se seguía Por el segundo Plato Y se Y se Concluía Con la sopa Y Durante Ese ritual Se esperaba Ver La cara De Tu Futuro Marido En forma De Fantasma O Dope Perganger Dicen Que Aunque no hay registros De casi nadie Que haya conseguido Concluir el ritual Con éxito Porque la mayoría De los niños Se dedicaban A Al marmarullo Fuera Y me imagino Que también No tan niños Ya sabemos Que tenemos La manía De culpar A los niños De todos Cuando a veces Los adultos Somos Peores Se interrumpía La cena Muda Entonces Solamente Conozco Dos casos De Ritual Que haya Concluido Así Y efectivamente Se haya dado Ese caso Uno es El caso De una mujer En Inglaterra Londres Que durante Una cena Muda Vio a su lado La sombra De un atavoz Eso significaba Que la persona Que le había sido Asignada Por el destino Había fallecido Y se iba A morir Soltera Y Efectivamente Así fue No sé Si se trata De una profecía Autocumplida O algo Que aún No podemos Explicar Y otro caso Que es el De otra chica Que vio aparecer Ya te has distraído Otra chica Que vio aparecer En este caso Creo que en Manchester La sombra De un hombre Con un cuchillo Que se levantaba Y se fue Y en ese camino El cuchillo Se cayó Pero ella Lo recogió Y efectivamente Con los sueños Se casó Con él Y le mostró El cuchillo Que aún Conservaba De su ritual De la cena Muda Tras lo cual El hombre Enfurecido La asesinó Con el mismo Cuchillo Que ella Había conservado Tantos años ¿Cómo Llega Esta tradición A España? Se cree Que los pueblos Celtas A pesar De no tener Conciencia De ellos mismos Como pueblo Es decir No eran Nacionalistas No eran Patriotas No eran Como los romanos No tenían Una conciencia De ser Una población Unificada Empezaron A llegar En Barcazas De cuero Al Norte De la Península Ibérica Y entre Otros sitios De Europa Quiero decir Y Se asentaron Y así es como En Galicia En Asturias Y en el País Vasco Se hacen También Rituales Similares A la Cena Muda Que en este Caso No tienen La función De Conocer A tu futuro Marido O a tu Futura Espusa O lo que sea Sino Sino Que Se Trace el Mismo Ritual Se Deja La casa Completamente En silencio Se Sirven Platos Se Dejan Las sillas Vacías Y Te Pilla Distrayéndote Se Dejan Las sillas Vacías Y Se Ofrecen Licores Y Platos Que Gustasen A los seres Queridos Y En el Alfeizar De la Ventana Se Dejan Algunas Ofrendas Para Los Difuntos Que No Tengan Familia Que Les Hagan Su Cena Muda Y Es Muy Importante No Hablar En Todo El Proceso Y Hasta Aquí Y Como Se Tiene Una Evidencia De Como Hay Personas Que Llegaron De Britania A Europa En Barcazas De Cuero Pues Aparte De Los Compios Restos Del Cuero De Las Barcas Hay Una Estela Funeraria En Asturias Concretamente En el Límite De Asturias Con Cantabria Dedicada A A Una Descendiente De Boudica Y es por eso Que Me he maquillado Así Habitualmente En los Vídeos No me maquillo Pero Me parecía Que esto Podría Representar Bien A Una Especie De Deidad Guerrera Celta Y Un Poco También Intersexual Jugando Un Poco Con Lo De Roma Santa Y Ya Tenemos Aquí El Origen Del Primer Sacamantecas Gallego Primer Asesino En serie Español Documentado Y Que Además Era Un Licantro Si Los Sacamantecas Sirven Para Asustar A Los Niños Imagina Un Sacamantecas Licantro Y También La Historia De La Cena Muda Creo Que Cualquier Día Del Año Es Bueno Para Acordarnos De Nuestros Seres Queridos Así Así que Si en algún Momento Os apetece Poner En práctica Este ritual Solo Prometasme Que No Vais A Poner En Práctica El De Bajar Las Escaleras Boca Abajo Por Favor Para Saber Con Quien Os Vais A Casar Porque Me Sentiría Muy Mal Si Pasase Algo Y Bueno Muchas Gracias A Mariva Por Esta Colaboración A Ver Si Conseguimos Hacer Una Colaboración Sin Que Youtube Me Impida Hablar En Lengua De Siglos Si Os Interesa El Tema De Roma Santa Hay Dos Películas Una De 78 Que Os Dejaré La Portada En Mi Instagram Yo Voy Guardando Portadas De Cine Clásico Desde Los Años 70 Y Otra De Un Director Español Muy Querido De Los Últimos Tiempos Que Es Paco Plaza Es Uno De Los Creadores De Rec Y También El Autor De Malasaña 33 Malasaña 32 No Perdón De Verónica Y Va a Hacer Un Vídeo Desmontando El Casa Del Expediente Vallecas Pero Si queréis Bueno Haré En mi Canal El Día 13 De Cada Mes Un Vídeo Dedicado Al Misterio Y Acaso Es Así Y Y Ya Os Lo Dejo Por Ahí Porque Es Bastante Largo Requiere Bastantes Entrevistas Y La Verdad Uno De Los Personajes Me Resulta Bastante Odioso Os Mucho Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Espero que disfrutéis mucho de este vídeo Y os dejo ya Porque veo Que se os está Cayendo Se te está cayendo A ti A ti Y a ti Ya los notas También Mira A ese notas También Los ojitos De sueño Y Una mención Especial A un SM Artist Muy Bueno Que me encanta El contenido Que hace Esto Tiene Muchísimo Talento Que es Mi pequeño Sayalina Hijo De cinco Años Dulce sueños Dulce sueños Tiene Los Tiene Dos Pod Ad Dos De Tes Dos Son Dos